El presidente de la asamblea Nacional Henry Kronfle, quien estuvo en Nueva York este fin de semana, criticó la crisis diplomática entre Ecuador y México y dijo que fue desatada por una sola persona y que esa situación deja consecuencias para todo el mundo. En una reunión con migrantes ecuatorianos que tuvo lugar el sábado 13 de julio, Kronfle se refirió a la captura del ex vicepresidente en abril pasado, tras una incursión policial en la Embajada de México en Quito. El titular del legislativo indicó en esa reunión que a nadie le interesa si el señor Glass estaba en la Embajada o en la cárcel. Agregó que la detención del ex vicepresidente también tuvo un cálculo político y que la crisis diplomática deja consecuencias que afectan sobre todo a los ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos de manera irregular atravesando México. En realidad el problema con México y el paso del niño que dice, o sea ha sido excelente y últimamente hasta cobran demasiado dinero por llegar hasta ahí y muchos de estos nuestros compatriotos pierdan la vida, entre ellos niños y chicanos adultos. Pero más se da, una vez que el niño llega acá o el adulto llega acá, los Estados Unidos sí lo tratan bien, lo tratan como debe ser. Están, no son ni siquiera cárceles, la verdad, son, eh, les dicen que se les presentó un recurso, donde tienen una comunidad excelente, tienen trato excelente, les inscriben inglés, les atacan un poco para su tema porque reclutan y no hay que decir, desde un día hasta salir por tres meses. Pero depende del caso, porque ahora ya están creando que las personas que tengan un antecedente de daños o perjuicios en el país no los están dejando entrar. Entonces, en fuerza, una de las razones que sí se deberían más tomar en cargo a cuenta es que es en la frontera de México, donde realmente los niños y los adultos están sucediendo. Sí, no, no, a ver, es muy importante decir, no sé si son tres meses, creo que son tres meses con opción de seis meses más, pero no vale, hay que revisar eso, porque si son refugios definitivamente, como no son cárceles. A ver, el tema del médico es muy grave, yo no voy a entrar ahorita a discutir el tema de México porque ya se ha sucedido en otra conferencia, pero lo conozco perfectamente bien. Es sumamente grave. El problema es que no se debe más salir. Eso es el problema. O sea, totalmente rota la relación diplomática con México, no está operando la embajada de Ecuador en México, no está operando ningún consulado del Ecuador en México. Es decir, estamos, imagínense, tratando de resolver, por un lado, otra vez, terceros consulados. El consulado del Ecuador en Arizona es uno de ellos, en Phoenix creo que es, que está operando. La embajada de México en Ecuador está custodiada por el gobierno de Suiza. O sea, esto es un desastre, un capricho. O sea, una sola persona, como se llame, en este caso, de las, tiene paralizado todo el Ecuador y jugamos al juego de paralizar a todo el Ecuador. Imagínense, tratando de resolver, por un lado, otra vez, terceros consulados. El consulado del Ecuador en Arizona es uno de ellos, en Phoenix creo que es, que está operando. La embajada de México en Ecuador está custodiada por el gobierno de Suiza. O sea, esto es un desastre. Un capricho. O sea, una sola persona, como se llame, en este caso, de las, tiene paralizado todo el Ecuador y jugamos al juego de paralizar a todo el Ecuador. O sea, esto es una cosa realmente inaceptable. Y todos concluen con el político, vemos las cosas como son. Porque a nadie le interesa si el señor estaba en el embajado por la cárcel. A nadie le interesa el dictador de su. Hago una, a una proyección de quien le interesa si se va en el embajado, o si no le va a la cárcel. A nadie. Pero lo que sí me interesa son las consecuencias de una situación que afecta a todo el mundo. Perdóneme, y no hay solución. Yo quise intervenir, y lo llamé el presidente de la República, como por el canal de diplomacia parlamentario. El consulado, el, 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 el congreso mexicano no se produció, si ustedes se fijaron. No se produció el congreso. Y el senado en el pleno de México no se produció. Se produció la comisión de relaciones internacionales del senado, que era una comisión, pero no se produció el senado, y no se produció el congreso. Y el congreso ecuatoriano de la Asamblea Nacional tampoco se produció. No es de casualidad, señores. Era para mantener vivo un canal diplomático parlamentario. Porque por el lado del gobierno no llegamos a ningún lado. Entonces, yo no descarto esa posibilidad. Lo que nos pidió el gobierno es, déjenos a nosotros entrar por el lado de la cancillería antes que intervengan los congresos. Y hemos respetado eso. Pero usted tiene un límite, porque las cosas sin avanzar, los problemas sin avanzar, y los asistentes. Fíjese usted, usted me ha pedido el artículo tal, el artículo tal, el 12, el 15, el 16, 4 o 5 cosas. Todos los demás problemas son del gobierno, señores. Todos los demás problemas que me han dicho son del gobierno. Pero aquí estamos para ver cómo, a través de la fuerza de la presidencia de la Asamblea, hablamos con el gobierno. Explica que debido a esta decisitud, ha dejado desatendido a sus compatriotas en suelo mexicano. Finalmente, Cronfle advierte que no ve una solución a corto plazo para esta crisis diplomática. El ex vicepresidente se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Glass se había refugiado en la Embajada Mexicana desde el 17 de diciembre del 2023, antes de que la Fiscalía lo incluyera como imputado por presunto peculado, malversación de fondos. En el caso Reconstrucción de Manaví, pese a las condenas y las nuevas imputaciones, Glass se declara inocente y víctima de persecución política y utilización del aparato judicial contra adversarios políticos. Bueno amigos, dinos qué opinas sobre esta situación y déjanos en los comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta pronto.